¡Que vuelo mal! Radio Rochella presenta Conrado, el hombre embarazado ¡Ay no Conrado, no puedo, que asco! No, no lo puedo Pero bueno, vale, como es que que asco mi amor Además yo creo que ese chamo le está quedando muy bien Ese mondongo con dulce de leche ¿Qué rico está hecho? Yo no hablo de eso, chico Hablo de esas costufas que están podrías, están viejas Claro, sin ofender a la señora Margarita Ah no, mi amor, no te preocupes La plaza Bolívar es vieja y todavía le llegan muchas palomas ¡Ey, ey, ey! ¡Mi comercial! ¡Ya, ya! ¡Mira mi comercial, está saliendo! ¡Ay sí, mi amor! Hola Venezuela Yo soy Conrado, el hombre embarazado Quiero darles las gracias por todos esos donativos tan generosos Que permitieron que nosotros recaudáramos en Teleconradón Los 800 mil dólares que necesito para parir a mis muchachos Gracias De todo costado Ay, mi amor Qué bueno, ¿verdad? Que por fin, por fin, mi amor Logramos tener todo el dinero para los hijos Y ahora los podemos tener de lo más tranquilos ¿Verdad, Tere? Sin la mirada de Matilda Ay, no Dios quiere que esa mujer esté bien lejos de aquí Buenísimo Y yo te digo una cosa, mi amor Libre Dios que yo me la llegue a conseguir en la calle Porque te lo juro que la atropello, la piso Es más No te burles de mí De verdad, le voy a hacer algo peor Voy a ponerle a Ricardo a la zona Pero todo volumen Tranquila, mi amor, tranquila No hable ya de Matilda Y más, mira Ya nosotros pronto Mamá Y papá Ay, mi amor Bueno, yo ya vengo Ay, Dios mío Ay, mamá Te vas a poner con eso Además, nosotros ya somos adultos, ¿verdad, mi amorcito? Mi amor, no, no puedo, no puedo, no puedo Ay, no puedo, Conrado ¿Cómo que no puede? ¿Ah? ¿Qué, te da pena? No, mi amor Es que no puedo con ese olor Con tu papodría que tienes en la boca Ah Mira, ya va a empezar la novela Ah, sí Mamá, la trepadora Sí, sí, sí Ya, ya voy, amor Ahí, ahí voy, amor La trepadora, sí Ay, amor La trepadora, sí Ay, amor Sí, amor Mamá, ¿y a ti qué te pasa? Ah, a mí Nada, nada, amor No, nada, amor Tiene algo raro ¿Yo? No, no, no Sí No, amor, no Mamá Tú a mí no me engañas ¿Ok? Además, a estas alturas Ya estamos como viejos para la gracia O sea, ya ¿Ok? Tienes algo raro, mira Este hilito que está aquí es negro Y esa blusa es amarilla ¿Veis? No sé, esto es algo raro Ay, gracias, amor Gracias Mira, ¿por qué no vamos al parque? A que camines A respirar Eso es bueno para las várices Mamá, ¿pero tú no tienes várices? Pero tú sí, amor Ana, sí Porque no vamos a... Está bien, está bien Vamos A respirar, sí Vamos, sí Ajá Vamos al parque Conrado, cuídate Sí Tranquila, que yo lo cuido Amor Dios mío ¿Dónde estoy? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Petare! ¡Los chorros! Puedes gritar todo lo que te dé la gana Porque a mi lado vive Iris Varela Y todo el mundo va a creer que es ella